No, claro, ahora vamos a ver una flecha de calidad Vea el Twiggy Vea el Chau Demon No, es que pasa con el Julio... Mira, a ver como tira la flecha Mira... La flecha mala, loco No me puedo creer Espera, para concluir en este video Como me descoloca, mira Ese ojo de ahí culpa de Julio Medina, ese ojo Me descoloca Chau